En nuestra ruta por buscar la anaconda que supuestamente se escapó en Guanacaste, terminamos en Sarapiquí. Encontramos no solo una, sino dos peligrosas anacondas. Rodolfo Vargas, también experto en reptiles, nos llevó a conocer a Pompilio. Él es como el hombre de serpiente, un maestro en el manejo de estos reptiles, biólogo respetado en Costa Rica. La anaconda no es la serpiente más grande del mundo, como mucha gente cree. Existen animales, serpientes mucho más largas. En su centro de vida silvestre tiene las tres especies de serpientes más gigantes del mundo. El profesor Pompilio desde pequeño ha vivido con serpientes. Nos presenta la pitón burmés. Se alimenta de cabras y su grueso es como el de las piernas. Mide entre 5,5 y 6 metros de largo. Solo vean lo monstruosa que es esta pitón burmés. Se ocupan de tres hombres para poder alzarla. Veamos entonces que es un grosor que podría decirse más o menos como el del grueso de la pierna, una pierna promedio de un adulto. Podría comerse aquí, digamos, pensando en fauna costarricense, un venado, por ejemplo, ¿verdad? Un venado, un pisote, un apache. La siguiente es la pitón reticulada. Es la serpiente más larga del mundo. Hay una gran diferencia entre gruesa y larga. La anaconda es la más gruesa. Se alimenta de venados y cabras, como son reptiles casi domesticados. Está muy tranquila. Vive en los países asiáticos. Hay registros en los Guinness de que llegan a medir 12 metros. Sus ojos se destacan por ser de un color amarillo anaranjado, con pupila negra brillante. No se puede imaginar la cantidad de músculos que tienen estos animales. Es la más larga. Sí, es la más larga, ¿verdad? A diferencia de la que andamos buscando, de la anaconda, que son robustas, gordas, ¿verdad? Esta es una serpiente súper, súper, súper fuerte. Ahora sí vamos a la peligrosísima anaconda. Y ahora sí, Pompilio, estamos frente a... Eso. Lleguenle ahí, con puro ambiente. Ok, esto es una anaconda. Bueno, ya pueden ver cómo me mordió aquí. Aquí pueden ver ustedes el mordismo. Es cualquier cosa. Es algo muy, muy sencillo. Ahora simplemente uno llega, se lava un poco. Este animal tiene 12 años de vida. Llega a crecer más. Puede llegar a crecer hasta 6 metros. Pero jamás y nunca, con posibilidades de comerse una vaca. Actualmente se dice que existe una serpiente que se escapó allá en la zona de Guanacaste. En caso de que fuera cierto, ese animal tiene muy pocas posibilidades de vivir. Mientras que Costa Rica está con una especie que aquí causa la mayor cantidad de accidentes oídicos, que es la terapéria. Ahí sí tenemos defunciones. Ahí sí tenemos amputaciones, como podemos ver esto. ¿Y qué pasa entonces con el resto de lo que existe en Costa Rica si aquí hay serpientes sumamente peligrosísimas? Ah, de esas pues entonces no se habla. Porque el mito de anaconda.